Música Aquí con mi skincita de pasto No importa que sea de pasto y de lana ¿Pero la tir es común o qué? No sé, güey, ¿sí? Creo que sí, pero pues La skin de mi bebé Ay, perro 8-4 Bueno, vamos a hacer esta estrategia acá Ah, tole, en la cabeza como 3 balazos y no muere Ay, no, me cogió cagando Ah, saca el divino perro Osea va más 3, ya lo vi seguro A ver, headshot bombardero Ay, se menté de vida Mátalo, papi, ahí te regaló una asistencia Allá atrás, está la otra No, no lo voy a hacer No, 40 de paso Es que este mapa sí es para killear full Este sí, güey, no Uy, con la skin shot Uy, con la skin shot Uy, con la skin shot Uy, con la paso headshot Papi, a su mate Ay, maldito Álvarez Estoy regalando asistencia Ya voy 7, parce Tranquilo Ya apenas vi dos Asesinato triple Asesinato triple Hola, piche Ay, tu puta que me tiró Rechocha y me mató 29 papás Si no muertes Vamos a ti aguita Vamos ganando por 3 Venganza Hijo de la bitch Están campeando en el Qué pollos, pari Están campeando en el Counter En esa mierda donde se meten En el contenedor Si, ahí De ellos La base y a la derecha Ah Y su marica Ah, no le hace falta El silenciador Marica, ayude Vamos Ay, me la da Ay, me la quita Si, pilla Solo asistencia En el counter En el counter Están Tira una bomba Y los mata A todos Qué pasa ¿Pero qué? Le estoy dando Hecho Y no muere Señor ¿Cómo es eso? Se me empujo Ah, muy bien Quítese Muerte Ah, muy bien Es que están campeando en el counter Me estresa que se metan ahí Y me matan por mandarme feo Qué rico headshot Malnacido Toma tu headshot Ahora sí Ay no me va a tirar la bomba Dos muertes perdimos Por maricas Regalé la muerte Ya ganamos Qué 3-5 Sufrimos pero ganamos